Música Empezando un nuevo día en bendición Declarando la palabra del Señor Hoy me levantaré con esperanza y amor En la presencia de mi Dios con madrugadas de oración Proclamando los decretos del Rey En madrugadas de oración con Carlos Sanzola Música Música Restaurando el altar de Dios Esta es la enseñanza para esta mañana Y el motivo de oración en esta madrugada de oración Para el día de hoy Que voy a estar de nuevo con ustedes en estas madrugadas de oración Soy el pastor Carlos Sanzola Y me alegra mucho estar aquí con cada uno de ustedes Hoy vamos a estar leyendo Primera de Reyes 18.30 Dice Entonces Elías dijo a todo el pueblo Acercados a mí Y todo el pueblo se acercó Y él arregló el altar de Jehová Que estaba arruinado Y tomando Elías doce piedras Conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob El cual había sido Dada palabra de Jehová Diciendo Israel será tu nombre Edificó con las piedras Un altar en el nombre de Jehová Después hizo una zanja alrededor del altar En que cupieran Dos medidas de grano Preparó luego la leña Cortó un buey en pedazos Y lo puso sobre la leña Y dijo Llenad cuatro cántaros de agua Y derramadla sobre el holocausto Y sobre la leña Y dijo Hacedlo otra vez y otra vez Lo hicieron Dijo Aún hacedlo la tercera vez Y lo hicieron la tercera vez De manera que el agua corría alrededor del altar Y también se había llenado de agua la zanja Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto Se acercó el profeta Elías Y dijo Jehová Dios de Abraham De Isaac De Israel Sea hoy manifiesto Que tú eres Dios en Israel Y que yo soy tu siervo Y que por mandato tuyo He hecho todas estas cosas Respóndeme Jehová Respóndeme para que conozca Que este pueblo Que tú Oh Jehová Eres el Dios Y que te Vuelves a ti Y que tú vuelves a ti El corazón de ellos Entonces cayó fuego de Jehová Y consumió el holocausto La leña Las piedras El polvo Y aún Lamió el agua Que estaba en la zanja Viéndolo todo el pueblo Se postraron Y dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios Entonces Elías le dijo Prended a los profetas de Baal Para que no se escape ninguno Y ellos Los prendieron Y los llevó Elías Al arroyo de Sison Y allí los debolló Un altar Es un punto de contacto Entre el mundo espiritual Y el mundo físico Y en muchos hogares El altar de Dios Está derribado El altar de Dios Está destruido Y cuando no está El altar de Dios Está el altar del enemigo Estas oraciones Que siguen De aquí en adelante Vamos a estar destruyendo Altares familiares Altares de espíritus Que han estado En las familias Altares de pobreza Altares de frustración Altares de enfermedad De inmoralidad Que se han levantado En los hogares Porque el enemigo Sí establece Puntos de contacto Para maldecir Nuestras vidas Nuestros hogares Y lo que hoy vamos a hacer Es restaurar El altar de Dios En nuestras familias El altar de Dios Es el punto de contacto Entre Dios Y el mundo físico Y usted como cristiano Usted es el responsable De que el altar de Dios Esté en su hogar Esté en su ministerio Esté en su iglesia Y tal vez El altar de Dios Está destruido Porque El altar de Dios Lo compone La oración Lo compone La intercesión La lectura de la palabra El ayuno La vida de santidad Y tal vez Esas cosas Están derribadas En su vida En su casa Y si usted no arregla eso Nada va a ser Arreglado De aquí en adelante Usted necesita Arreglar el altar De Dios En su vida Su vida De consagración Su vida De santidad Su vida De intercesión Con Dios Porque de lo contrario Las cosas No van a cambiar Usted es el sacrificio Vivo Santo y agradable En el Nuevo Testamento Y el altar De Dios Debe estar siempre Con el fuego De Dios Tal vez usted Ha perdido el fuego De Dios Tal vez a usted Ya no le da El deseo De buscar de Dios De buscar la palabra Estas oraciones De mañana Es para que usted Las haga Es para que usted Las repita No para que usted Las escuche No para que usted Diga amén 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 Todo el tiempo Eso no es oración Por eso Hemos querido Que usted repita Las oraciones Para que usted Aprenda a orar Por usted mismo Que usted aprenda A proclamar La palabra de Dios Así que si el fuego De Dios Se ha apagado En su vida Como se había apagado En el pueblo De Israel Debe restaurar El altar De Dios En su vida Y se restaura Orando Buscando de Dios Ayunando Quitando la frialdad Espiritual Y permitiendo Que el fuego De Dios Venga de nuevo A su vida Si usted restaura El altar Si usted lo arregla Conforme a lo que Hizo Elías Definitivamente El fuego De Dios Vendrá sobre su vida Y jamás se apagará Y es necesario Que lo vuelva a encender Quiero que tome Estas mañanas De oración Para que usted Vuelva a encender El fuego de Dios En su vida Vuelva a encender Ese fuego Para predicar Para servir a Dios Para volver a la iglesia Para vincularse A una iglesia Estar sometido Bajo un pastor Que forme su vida Que esté pendiente De su vida Y no ande errante No ande huérfano Espiritualmente Sino que se someta Bajo una cobertura Que el Señor Le haya dado Así que en esta mañana Y durante estas siguientes Mañanas de oración Le invito A que restaure El altar de Dios En su vida Y que barante Todo altar de Baal Que barante Todo altar Que el enemigo Haya levantado Ya en su hogar Porque cuando el altar De Dios Está destruido El enemigo Si levanta un altar En su hogar Y esos altares Que el enemigo Ha destruido Ha levantado Tienen que ser destruidos Así que lo vamos a hacer En esta mañana Padre te damos gracias Por este tiempo Gracias Señor Por tu bendición En nuestras vidas Gracias por permitirnos Señor Volver a estar juntos En estas mañanas De oración Estas madrugadas Dios Con cada uno De mis hermanos En todas las naciones De la tierra Gracias Señor Por tu sangre preciosa Gracias por estos medios Gracias porque podemos Señor Tener la posibilidad De conectarnos Por el medio De la tecnología Y bendecimos Señor Esta transmisión Bendecimos este día Bendecimos cada persona Que está conectada En vivo Aquí a las cuatro De la mañana Y bendecimos cada persona Que va a escuchar Esta oración Después en diferido Gracias Señor Por tu bendición Nos acercamos Por la sangre De Jesús Delante de ti Y hoy Señor Queremos Reconocer Que el altar Está destruido Que el altar Está arruinado Señor La palabra dice allí En el versículo 30 De primera de Reyes 18 Que tú primero que todo Le dijiste a Lías Que tenía que arreglar El altar De Jehová Que estaba arruinado Señor Nosotros mismos Hemos dejado Arruinar el altar Hemos dejado Apagar el fuego Señor Y reconocemos Eso Reconocemos Que el altar Tuyo Señor Ha sido derribado Y ha sido destruido Y se ha apagado El fuego Perdónos Por dejar apagar El fuego Señor De la oración El fuego De la intercesión La pregunta Que tú vienes A hacernos hoy Es que apagó El fuego En tu vida Y tal vez Fue el pecado Que permitiste Vas a venir Delante de Dios Le vas a decir Señor El pecado Arruinó El altar Tuyo La inconstancia La inmadurez En mi vida El emocionalismo Las circunstancias Difíciles Las circunstancias Que he estado Viviendo Con mi familia Las circunstancias Que he estado Viviendo Con mi cónyuge Con mis hijos Las deudas Todas las circunstancias Han estado Apagando El fuego Tuyo En mi vida Y por eso He dejado De orar Y vas a reconocer Delante de Dios Que fue lo que arruinó El altar De Dios En tu vida Dice que Elías Tomó doce piedras Conforme al número De las tribus De Israel Y fue lo primero Que él colocó Doce piedras Dile Señor Hoy coloco Delante de ti Señor Mi vida De discipulado Tal vez tú no has sido Discipulado Por nadie El doce El doce simboliza Discipulado Le vas a decir Señor Hoy vengo Delante de ti A pedirte Discipula Mi vida Quiero ser Un discípulo Tuyo Una persona Que aprenda De ti Señor Una persona Que ande Rante Una persona Que ande Suelta Como una rueda Suelta Por ahí Quiero Señor Ser discipulado Por ti Y diles Señor Hoy quiero empezar A edificar Mi vida Comienza a traer Fundamento A mi vida Versículo 32 Dice que edificó Con las piedras Un altar Diles Señor Yo quiero que tú Edifiques mi vida Empieza a traer Los principios De una persona Madura espiritualmente Quiero madurar Quiero crecer Dígale Señor Yo pido que traigas A mi vida De nuevo La oración De nuevo La lectura Disciplinada De tu palabra De nuevo Señor Trae el ayuno Trae de nuevo Señor La gracia El favor tuyo Sobre mi vida Trae de nuevo Señor El deseo De predicar Tu palabra De servirte A ti En la iglesia Señor De no De volver Al servicio A ti Señor Trae Señor Esas piedras Esos fundamentos Esos fundamentos Señor Que están colocados En tu palabra Y que no puedo Desechar Dice también Tu palabra Que él hizo Una zanja Alrededor del altar Señor Yo te pido Que tú Caves profundo Quita toda Superficialidad En mi vida En mi vida Espiritual Dígale Señor Yo renuncio A la superficialidad Espiritual A la religiosidad Dígalo Con sus palabras Espero que no Esté diciendo Amén Aleluya En esta reunión En esta Oración Quiero que repita Lo que yo estoy Diciendo Y quiero que le digas Señor Caba profundo En mi vida Espiritual Quita la superficialidad En la oración Quita la superficialidad Señor En mi vida De lectura De la palabra Quita Señor La religiosidad Quita el legalismo Y trae una relación Genuina Contigo Verdadera Dice que preparó El versículo 33 La leña Y cortó el buey En pedazos Señor La leña Es la cruz Del calvario Y el buey Cortado en pedazos Eres tú Señor Jesús El sacrificio Señor Jesús Hoy quiero volverme A la revelación De la cruz Tal vez necesitas Volver a hacer Las oraciones De la revelación De la cruz De los siete derramamientos De los cinco beneficios De los beneficios De la sangre En la cruz Porque necesitas Ir a la cruz Del calvario Y vas a venir A la cruz Del calvario Le vas a decir Señor Yo te entrego Todo pecado En mi vida Vas a entregarle El pecado Que apagó el fuego Vas a entregarle El pecado De resentimiento El pecado De la preocupación Lo que impide Que tú te acerques A la presencia De Dios A orar A buscar de Él La liviandad espiritual Esos pecados Que tú sabes Que estás permitiendo Y que no son de Dios Que el Señor Te ha pedido Que quites de tu vida Vas a entregar Esos pecados Vas a entregarlos En tu vida Vas a decirle Señor Hoy vengo ante tu cruz A renunciar Al pecado Tú eres El sacrificio Perfecto Por mi vida Cuando tú No te acoges Al sacrificio De Jesús Tú tienes Que empezar A esforzarte Por prosperar Por avanzar Por crecer Hacerlo en tus fuerzas Pero cuando te acoges Al sacrificio De Jesús Todo es más fácil Con la sangre Todo es más fácil Le vas a decir Señor Hoy yo tomo La sangre La plenitud De la sangre Tuya Y pido que esa sangre Me limpie Entrégale al pecado Todo Al Señor Todo pecado Sexual Entrégale al Señor Todo pecado De tus palabras Entrégale al Señor La liviandad Entrégale al Señor El negativismo Entrégale al Señor La murmuración La inconstancia La pereza Entrégale al Señor La religiosidad La rebeldía Que te impide Someterte a un líder A un pastor La inconstancia Que impide Que estés establecido Y eches raíces En una iglesia Dígale al Señor Yo te entrego Todo pecado Que apagó el fuego Tal vez fue Una herida Una Te molestaste Con alguien Y te fuiste De una iglesia Dígale al Señor Yo te entrego Esa inmadurez Entrégale al Señor La inconstancia En la oración Eso es un pecado Si tú eres El único cristiano En tu hogar Ese hogar Depende espiritualmente De ti Dígale al Señor Perdóname Por abandonar La leña Por abandonar El sacrificio tuyo La cruz tuya Señor Y poner tus ojos En mí Poner mis ojos En mí mismo Dígale Señor Perdóname Por poner mis ojos En mí En las circunstancias Por depender De personas Tu palabra Dice en el 34 Que se llenaron Los cántaros De agua Y fue derramada Sobre el holocausto Y sobre la leña Ese es tu Espíritu Santo Vuelve al Espíritu Santo Pídele al Espíritu Santo Que vuelva a tu vida Él es el que te convence Él es el que aviva El fuego de Dios en ti Él es el que vino allí En Hechos capítulo 2 Con lenguas derramadas Como de fuego Solo Él te puede avivar Y dice que lo hizo Una y otra vez Por una tercera vez Porque la Biblia dice Ser llenos del Espíritu Santo Y es una acción continua Tal vez estás lleno De preocupación Tal vez has estado Lleno de amargura Tal vez has estado Lleno de ansiedad Dile Espíritu Santo Lléname del fruto tuyo Lléname de ti No quiero estar más lleno De ansiedad No quiero estar lleno De preocupación No quiero estar lleno De pecado De pensamientos De pecado Pido que el agua tuya Corra alrededor Del altar de mi casa Y llena Llena toda zanja Llena Señor Cada una de las partes Más profundas De mi carácter De que el agua Llegó hasta Lo más profundo Llenó el agua A la zanja Dile Señor Llena mi vida Espíritu Santo Llena mi vida Espiritual Llena mis emociones Llena mis pensamientos No quiero estar lleno De pensamientos negativos Ni de emociones contrarias Que me aparten de ti Llena Toda mi vida Espíritu Santo Dígale eso al Señor Dígale Señor Llena cada una De las áreas De mi vida Dile Espíritu Santo Alumbra Todas las áreas De mi vida Toda oscuridad Sea quitada De mi vida Alumbra Alumbra Con el agua tuya El agua llega Hasta los lugares Más profundos Cuando es derramada Dile Ven Espíritu Santo Muestra las heridas Muestra Señor Los traumas Del pasado Muestra las áreas Donde necesito Liberación Pero Señor Quiero crecer Restaura El altar Tuyo en mi vida Restaura El altar Tuyo En mi casa El altar De la oración El altar De la lectura Y estudio De la palabra El altar Del discipulado El altar Señor De la intercesión Restaura La santidad Tuya En mi vida Dile Señor Tú eres el único Ser santo En esta tierra Santifica mi vida Sin santidad Nadie te verá Dígale Señor Yo entrego Todo pecado Y pido que me llenes De tu Espíritu Santo Dice que cuando llegó La hora de ofrecer El holocausto Se acercaron El profeta Elías Y dijo Jehová Dios de Abraham Y cuando el altar Este restaurado Dios te responderá Con fuego Porque dice Que el altar Fue restaurado Y el fuego De Dios Cayó Y consumió El holocausto Y eso hizo Que el pueblo Conociera Que Dios Estaba allí Y el corazón De ellos Se volvió Al Señor Solo cuando Tu altar El altar De Dios Este restaurado En tu vida Tu familia Conocerá Que Dios Está contigo Empezarás A veces El respaldo De Dios En tu vida En tus finanzas En tu hogar Necesitas Restaurar El altar De Dios Con religiosidad No se conquista Con liviandad No se conquista Tienes que tener El fuego De Dios Tiene que haber Un altar Restaurado Un altar De oración De intercesión De ayuno Y viéndolo El pueblo Se postraron Y dijeron Jehová Es el Dios Eso dirá Tu familia Eso dirá A la gente A tu alrededor Dios está Con él Y hoy Padre Nos levantamos Con la autoridad Que tú nos has dado Señor Y pedimos El fuego Tuyo En nuestras vidas Trae Enciende El fuego Enciende El fuego De la oración Enciende El fuego De la intercesión De la santidad Enciende El fuego Tuyo Que nos lleva A hacer cambios A cambiar A que esas cosas Que habíamos permitido De pecado Las saquemos De nuestra vida A volver A ser radicales Trae El fuego Tuyo Soy yo No es una religiosidad Tal vez No es simplemente Orar en lenguas Es hacer cambios Profundos Es dejar de robar Es dejar de mentir Es dejar la inmoralidad Sexual Ese es el fuego De Dios En tu vida Que no orabas Que orabas cinco minutos Y ahora horas media Una hora Ese es el fuego De Dios En tu vida Que antes ni siquiera Leías la Biblia Solo los domingos En la iglesia Ahora la lees Todos los días Media hora Una hora Ese es el fuego De Dios En tu vida Dile Espíritu Santo Trae el fuego Tuvo El fuego de Dios Es cuando el Espíritu Santo Te inquieta Y te dice No hagas eso Y no lo haces Cuando el Espíritu Santo Te dice Predícale a una persona Y tú le predicas Ese es el fuego De Dios En tu vida Cuando hay que servir En tu iglesia Y lo haces Dile Señor Ven a mi vida Restaura el altar Y dile Señor Hoy establezco En esta casa Un altar Para ti Declare eso Diga yo Hoy establezco Un altar En esta casa En esta familia Para ti Tal vez tú eres El único cristiano En tu casa Establece ese altar Hoy Padre Establezco El altar Al Dios vivo Al Dios de Abraham De Isaac De Jacob Al Dios de Israel Hoy establezco Un altar De adoración Ese es el fuego De Dios Adoración Continua O una oración Seca No una oración Muerta Una oración Continua Y una adoración En tu casa Hoy Señor Con la autoridad Que tú nos das Se quebranta El altar De Baal En nuestra casa Todo altar A la borrachera Cae en el nombre De Jesús Todo altar A la drogadicción Cae por la sangre De Cristo Todo altar A la inmoralidad Sexual Cae en el nombre De Jesús Todo altar A la pereza Todo altar A la pobreza Cae el altar De la frustración Cae el altar De los espíritus Familiares Que se han querido Posesionar De nuestra familia Cae el altar De los espíritus Que quisieron entrar Por maldiciones Por maldiciones generacionales Ese altar De hechicería De brujería Cae en mi hogar En el nombre De Jesús Ese altar De enfermedad Que se ha querido Venir a establecer En mi hogar Cae por la sangre De Jesús Todo altar En tu empresa Vas a establecer La autoridad De Dios En tu empresa En tu hogar En tu casa En ese lugar Donde estás En esa ciudad En la que estás Establece un altar De oración Establece ese altar Porque donde hay un altar A Dios Allí hay fuego Allí hay consagración Hay santidad Dios responde Cuando hay un lugar Donde se le agrada a él El altar Que le levantó Elías Le agradó a Dios Y Dios respondió Porque cuando hay Algo que le agrada a Dios Dios responde Con fuego Hoy Señor Entregamos nuestra vida Nos rendimos a ti Señor En esta mañana Dígale Señor Yo te entrego mi vida Hoy establezco El altar tuyo En mi casa Hoy establezco El altar tuyo En mi hogar Señor Hoy Con la autoridad Que tú nos has dado Señor Te pedimos Que tú destruyas Todo altar Del enemigo Señor En el nombre De Jesús Inplicamos La sangre poderosa De Jesús Y quebrantamos Todo altar De estancamiento Todo altar De depresión Que se quiso levantar En mi hogar Todo altar Señor De abuso sexual De fracaso De orgullo Se quebranta En el nombre de Jesús Todo altar Señor De demora De autosabotaje Todo altar De contienda De contienda Y confusión Se quebranta En el nombre de Jesús Todo altar De mentira De miedo De temor Se quebranta En el nombre de Jesús Todo altar De infertilidad De desesperación En el nombre de Jesús Todo altar De suicidio De enfermedades Se quebranta En esta hora Señor Todo altar Que el enemigo Haya querido levantar En nuestro hogar De frialdad espiritual Se quebranta Ese altar De frialdad espiritual De apostasía Los familiares Hijos Que volvieron Atrás Hoy se quebranta Ese altar De apostasía Que el enemigo Levantó A través De tus hijos Que no han vuelto A la iglesia Señor Hoy se quebranta Ese altar De apostasía En el nombre De Jesús De Nazaret Por el poder De tu Espíritu Santo Se derriba Todo altar De pobreza De deudas Se derriba En esta hora Señor Y establezco El altar De la oración Señor Tu palabra Dice en Levítico 6.12 El fuego Se mantendrá Encendido Sobre el altar No se apagará Sino que el sacerdote Quemará leña En él Todas las mañanas Y pondrá sobre él El holocausto Y quemará sobre él La gracia De las ofrendas De paz Todas las mañanas Debes Quemar Incienso Debes quemar El holocausto No se apagará El fuego Dígale Señor Y establezco La disciplina De la oración Establezco La disciplina De la intercesión Oraré Tenga o no Tenga ánimo Oraré Señor Hoy establezca Ese compromiso De oración Con el Señor De que el fuego Se mantendrá Encendido En tu casa Dígale Señor Hoy asumo Hoy asumo Esa responsabilidad Es sacerdote De mi casa Tal vez tú eres El hombre De tu casa Tienes que asumir Esa responsabilidad No tu mujer No tu esposa No tus hijos Eres tú El sacerdote Y se está refiriendo Y se está refiriendo Fuego encendido Donde el fuego Dile Señor Y establezco Y establezco Ese hábito Y esa disciplina De la oración Privada Salmo 39 1 al 3 Dice Yo dije Atenderé a mis caminos Para no pecar Con mi lengua Guardaré mi boca Con freno En tanto que El impío Este delante De mí Enmudecí con silencio Me callé A un respecto De lo bueno Y se agravó Mi dolor Se enardeció Mi corazón Dentro de mí Y en mi meditación Se encendió Fuego Y así Proferí Con mi lengua Medita En la palabra De Dios Para que se encienda El fuego Dile Señor Hago el compromiso Contigo De meditar En tu palabra Para que tu fuego Se encienda En mi vida Para así Proclamar Con mi lengua Tus palabras Padre Te lo pido En el nombre De Jesús Quiero encender El fuego Tuyo Quiero que tu fuego Se encienda Trae tu palabra Señor Trae tu palabra Reclamo tu palabra Del Salmo 39 3 Padre Que se encienda Tu fuego Dentro de mí Al meditar En tu palabra Que se encienda Tu fuego Dentro de mí Al entender Tu palabra Al estar Mañana Tras mañana Con tu palabra Enciende El fuego Tuyo Señor En mi vida Lucas 24 32 Dice Y se decía En el uno Al otro No ardía Nuestro corazón En nosotros Mientras nos hablaba En el camino Y cuando nos abría Las escrituras Cuando Jesús Murió Estos discípulos Se enfriaron Volvieron atrás Se desanimaron Y estaban Se estaban alejando De Dios Y Jesús Mismo Los buscó Tal vez tú eres Ese discípulo Que se estaba alejando Y Jesús Te ha estado buscando Por medio de este canal Estas madrugadas De oración Dios te ha vuelto A buscar Y hoy el Señor Hablando a tu corazón Está encendiendo El fuego Otra vez en su vida En tu vida Arde de nuevo El corazón Tuyo Arde de nuevo La presencia De Dios En tu vida Por medio de la palabra Estos discípulos Volvieron a encenderse En el fuego De la palabra Porque la palabra Enciende el fuego En el altar La palabra Es lo que enciende El fuego Vuelve a la palabra Vuelve a las escrituras Jesús les abrió Las escrituras A estos discípulos Que se estaban Alejando de Jerusalén Para volver A encender El fuego De Dios En ellos Diles Señor Hoy se quebranta Todo argumento En contra tu palabra Todo lo que me dice Que no puedo leerla Ni escucharla La indisciplina Todo lo que me dice Que no tengo tiempo Anulo Esos argumentos Diabólicos En mi mente Enciende el fuego Tuyo Por medio de tu palabra En el nombre De Jesús Dile Señor Trae el fuego De tu palabra Enciende mi vida Para no divagar Para no jugar Con el pecado Para no jugar Con mi salvación Trae esa vida De ayuno De intercesión De santidad Avívame Señor En el nombre De Jesús De Nazaret En el nombre De Jesús De Nazaret Hoy estoy Clamando Señor Para que enciendas El fuego tuyo Por medio De tu palabra Señor Te lo pido En el nombre De Jesús Reclamo Juan 535 Tu palabra dice Que Juan Era una antorcha Que ardía Y alumbraba Dile Señor Yo quiero ser Una antorcha Que arde Y alumbra Como Juan El Bautista Una antorcha Que ardía Y resplandecía Quiero arder Para ti Señor Desgastarme Para ti Señor Solo tenemos Una vida Para ti Señor Para desgastarla En ti En la oración Consagrarla a ti Pablo dijo En segunda De Corintios 1215 Y yo con el mayor Placer Gastaré lo mío Y aún yo mismo Me gastaré Del todo Por amor De vuestras almas Aunque amándoos Más Sea amado Menos El gozo De Pablo Era gastarse En la obra De Dios Desgastarse Sirviéndole a Dios Dios te está Llamando a la intercesión En gastar Tu vida En otros Ser conocido Y famoso En el reino De los cielos Así nadie Te conozca En esta tierra Dile Señor Quiero ser Esa antorcha Encendida Que arda En oración Que arda Por tu palabra Que arda A favor de otros Alumbrar De verdad No ser parte De las tinieblas Sino alumbrar De verdad En el nombre De Jesús Dile Señor Quiero una vida Espiritual Genuina Genuina Esta es la mejor Herencia espiritual Que le puedes dejar A tus hijos Una vida De consagración Verdadera Una persona Que va a la iglesia Que lee la Biblia Pero que maltrata Maldice Es chismosa Es negativa Eso no sirve Es un mal ejemplo Dile Señor Trae esa herencia Espiritual Genuina A mis hijos Dile Señor Yo quiero una vida Espiritual Verdadera Genuina Donde tu presencia Este en mi vida Dile Señor Hoy te pido Que limpies Toda ceniza Tal vez tu altar Un día estuvo Encendido Y solo quedan Cenizas del pasado Vas a limpiar Esas cenizas Del pasado Lo que hiciste Lo que habías Hecho antes Vas a limpiar Las cenizas Retira Lo que ya no Produce fuego Las cenizas No producen fuego Solo la leña Solo el holocausto Con su grosura Eso es lo que Produce El fuego La cruz Del calvario Que vuelvas A la cruz Que vuelvas Al sacrificio De Cristo Que te centres En la cruz Que vuelvas A enamorarte De tu salvador Limpia Las cenizas De tu altar Señor Quito Toda ceniza De mi altar Quito lo viejo Quito lo religioso Quito lo que Lo que no sirve Señor Las mañas La liviandad El seguir igual Señor Quita eso Quita las cenizas Y vas a limpiar Las cenizas De tu altar Limpia Las cenizas De tu altar No sé Cuáles son Tus cenizas Tus glorias Pasadas Lo que hiciste En el pasado Pero hoy No estás Haciendo nada Dile Señor Hoy Te entrego Las cenizas De mi altar Pido Señor Que Levítico 6 12 Se cumpla Que el fuego Se mantenga Encendido Sobre el altar Que el fuego Se mantenga Encendido Sobre el altar No se apagará Sino que el sacerdote Quemará la leña En él Todas Las mañanas Y pondrá Sobre el helo Holocausto Y quemará Sobre él La grasa De las ofrendas De paz Dígale Señor Hoy yo me ofrezco Como sacrificio Vivo Santo Y agradable Y que sea Mi culto Diario Racional Y dile Señor Quiero colocar Los siete Derramamientos Los siete Beneficios De tu sangre En mi vida A diario Proclamarlos Sobre mi familia Sobre mis hijos Dígale Señor Y usted va a profetizar Y va a proclamar Una nueva temporada Para su vida Una nueva temporada Viene para su iglesia Para su ministerio Una nueva temporada Para su vida Su familia Dígale Señor Espiritual Será quitada Es quitada De raíz La frialdad espiritual Es quitada De raíz Dios Todo lo que hace Lo que los ha metido En una nevera espiritual Este garantado En el nombre De Jesús Todo aquello Señor Que trajo frialdad Todo hielo espiritual Es quitado Y el fuego Tuyo Se enciende En cada vida En el nombre De Jesús Amén Muy bien Esto fue Madrugadas de oración Con la palabra de Dios Con el Pastor Carlos Enzola Y me alegra mucho Estar aquí con usted Si este video Fue de su agrado Dele like Suscríbase al canal Compártalo con alguien Invite a alguien A estas madrugadas De oración Si usted quiere unirse A los colaboradores De este canal Puede hacerlo En el botón Unirse Y dar una semilla Mensual Si lo desea Me invito a que explore Todo el contenido Del canal Hay charlas Predicaciones Audiolibros Sé que el Señor Puede edificar su vida Alguien mencionaba Que estaba haciendo Maratones De madrugadas De oración Claro Hay varias oraciones Usted puede Hacer una tras otra Alguien dijo Que puede hacer Noches de oración Con estas oraciones Claro Muy buena idea Alguien también me dijo Que estaba haciendo Su devocional Con el plan De la lectura De la Biblia Y luego Con una de estas oraciones Me parece un plan Formidable también Que tenga un excelente día Bienvenido de nuevo A esta temporada De madrugadas De oración Y lo espero Todas las mañanas Para que juntos Derribemos todo altar Que el enemigo Ha querido levantar En nuestras vidas Negativo Y establezcamos Y restauremos El altar de Dios En nuestras vidas Que Dios le bendiga Un abrazo ¡Gracias! 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 Proclamando los decretos del Rey En madrugadas de oración Con Carlos Sanzola